Bienvenidos a Conexión Univirtual, yo soy Geraldine Vélez y en esta oportunidad estamos en el Guaducto ubicado en la Universidad Tecnológica de Pereira. El puente peatonal El Guaducto es una obra importante tanto por su funcionalidad como por su diseño arquitectónico, obra digna de admirar, fruto de la ingeniería civil y del saber artesanal. Siendo este un lugar tan transitado por la comunidad universitaria les preguntaremos a los estudiantes cuál es su motivo para sonreír. Mi motivo para sonreír es porque Dios siempre está conmigo. Para mi motivo para sonreír es la música, sobre todo la música instrumental porque ayuda a relajarnos y digamos que nos hace disiparnos de todos esos males del día a día. Mi motivo para sonreír es mi perrita Lupe que me quiere como soy y siempre me recibe con mucha alegría. Mi motivo para sonreír es que algún día voy a ser un profesional. Mi motivo para sonreír es mi familia. Mi motivo para sonreír es comerme un chocotramo congelado. Mi motivo para sonreír es estar aquí, tener la oportunidad de conocer tantas personas, poder diversificar mi mirada y adquirir tantos conocimientos. Con esto concluimos el capítulo de hoy. Recuerda visitar nuestra página web univirtual.utp.edu.co y por supuesto visitar nuestras redes sociales. No te quedes sin motivos para sonreír y recuerda univirtual en todo lugar.